hola bienvenidos a un nuevo video hoy voy a mostrar dos formas para poder ver los estados de whatsapp sin que la otra persona sepa que lo hemos visto como ya todos sabemos al crear un estado como este que estoy creando ahora en el telefono de la derecha vamos a esperar un poco a que termine de crear el estado y ya apareceria en el telefono de la izquierda como iba diciendo si alguien consulta nuestro estado nos aparecera un numero que es como un contador de visitas y si pulsamos en ese numero aparece el nombre del contacto que en este caso pues soy yo mismo y si alguien mas mira el estado pues irian apareciendo aqui como ya dije vamos a ver dos metodos para que nadie sepa que hemos visto su estado el primer metodo y mas conocido debemos ir a ajustes cuenta privacidad y desmarcamos las confirmaciones de lectura a partir de ahora perderemos las palomillas azules cuando nos leen en un chat pero si podemos ver los estados sin que se den cuenta asi que vuelvo a crear un estado en el telefono de la derecha que como vemos esta a cero las visitas y si entro desde el telefono de la izquierda vemos que sigue apareciendo en cero asi que supuestamente nadie lo ha visto todavia y bien este seria el primer metodo vamos a por el segundo metodo para el siguiente voy a utilizar el telefono de la derecha y vamos a instalar gb whatsapp que es una modificacion de la aplicacion oficial para no perder las conversaciones antes de nada creamos una copia desde ajustes chats y pulsamos en guardar ya estaria creada la copia ahora podemos desinstalar whatsapp oficial pero yo no lo voy a desinstalar asi que continuamos abrimos gb whatsapp y nos aparecera una pantalla como la que estamos viendo si pulso en restaurar me dara un fallo de que no encuentra la carpeta pero no pasa nada pues este no es el boton que debemos pulsar pulsamos en siguiente y aceptamos los permisos necesarios para que pueda acceder al almacenamiento y ahora si es importante que pulsemos en copiar datos de whatsapp asi cuando verifiquemos el numero la aplicacion detectara la copia de chats y no perderemos las conversaciones como estais viendo yo lo tengo sin cambiar la apariencia esta como si fuera whatsapp oficial pero tiene muchas opciones de personalizacion desde la opcion mas ajustes podemos cambiar temas y ademas tenemos una lista enorme de temas subidos por otros usuarios de la aplicacion ademas tambien nos permite usarlo conjuntamente con la aplicacion oficial y asi tendriamos dos numeros o dos cuentas whatsapp en un mismo dispositivo android bien no me voy a enrollar con las distintas funciones asi que si vamos a ajustes aparecen casi las mismas opciones que la aplicacion oficial pero si queremos activar o desactivar las confirmaciones de lectura no nos dejara pues esta opcion se activa en otra parte de la aplicacion pulsamos en los tres puntos y tenemos la opcion privacidad que nos ofrece muchas opciones que no aparecen en whatsapp oficial como ocultar online ocultar los tick azules ocultar que aparezca escribiendo cuando estamos escribiendo y abajo del todo aparece en ingles hide view status y este es el que me interesa asi que pulso sobre el y se cierra whatsapp si abrimos de nuevo aparece la opcion cambiada de nombre y pone show view status si pulsamos lo dejariamos como antes asi que voy a crear un estado en el telefono de la izquierda pero no me referia a ese tipo de estados bien como ya vemos ya aparece en el telefono de la derecha asi que pulso para verlo y en el telefono de la izquierda aparece el contador en 0 podemos repetir 40 veces la misma operacion que siempre aparecera en 0 y sin perder las opciones de confirmacion de lectura y ademas con gb whatsapp tienes muchas mas opciones de privacidad yo llevo cerca de dos años usandolo con mi numero personal asi que recomiendo esta aplicacion bueno amigos espero os haya resultado util el video de hoy nos vemos en otro video hasta pronto